OpenWin. Gobierno abierto y tecnologías de la información y comunicación hacia nuevos modelos de gobernanza en el Mediterráneo. OpenWin es un proyecto europeo que fomenta nuevos modelos de gobierno abierto a través de las tecnologías de la información para la creación de nuevos modelos de gobernanza a ambas orillas del Mediterráneo, llevando a cabo sus actuaciones en la Diputación de Málaga, la Agencia de Desarrollo de Nicosia, la Universidad de Sfax, la Unión de Municipios de Igleguem el Tufa y la Universidad de Alcuds. Promovido por la Diputación de Málaga, su principal objetivo ha sido garantizar la participación e integración ciudadana en los procesos de decisión pública a través del uso de las nuevas tecnologías, incidiendo en el intercambio de experiencias y la cooperación del personal técnico de las distintas instituciones de la cuenca mediterránea implicadas en el proyecto. ¿En qué han consistido las actividades? Las actividades se han orientado a mejorar la calidad, la transparencia y la eficiencia de los servicios prestados por las administraciones locales y universidades a través del Gobierno abierto. Conseguir una mayor conciencia entre los responsables políticos y el personal técnico de que la ciudadanía es una parte esencial en el proceso de modernización de las instituciones públicas y, al mismo tiempo, generar confianza entre los ciudadanos para que se incorporen al uso de la administración electrónica en beneficio de todos. Con este fin, OpenWin ha puesto en marcha la red social mediterránea OpenGov, una plataforma tecnológica para intercambiar experiencias entre los socios participantes y compartir los resultados alcanzados con el desarrollo del proyecto. A su vez, la red OpenGov dispone de un espacio abierto a la intervención de los ciudadanos, las plataformas de participación ciudadana, un punto de unión donde ciudadanos y administración comentan, opinan y enriquecen las diferentes iniciativas que se ponen en marcha. Los ciudadanos pueden acceder directamente a la red social mediante estos enlaces. La plataforma es abierta y gratuita para todos los usuarios. Cualquier ciudadano puede acceder a sus menús, páginas, consultar noticias y actividades. Pero si el usuario desea participar en los foros, aportar sus ideas, opiniones o realizar comentarios, tendrá que darse de alta. Además, durante la ejecución del proyecto, se llevó a cabo un estudio de buenas prácticas existentes en gobierno abierto, que han servido de ejemplo a la hora de implementar actuaciones en este ámbito. Actuaciones puestas en marcha con OpenGuin. Málaga. La Ventanilla Única ofrece un catálogo completo de trámites de los ayuntamientos de la provincia de Málaga menores de 25.000 habitantes, así como de la Diputación de Málaga, con la información necesaria para llevarlas a cabo. Se trata de un punto único provincial de acceso a la administración electrónica. Esta Ventanilla Única da cobertura a las 85 plataformas existentes en diferentes municipios de la provincia. Y con la idea de difundir las ventajas de realizar trámites administrativos online que ofrece OpenGuin, esta administración ha realizado una campaña divulgativa itinerante por la provincia. Para ello se han instalado puntos de información en nueve municipios menores de 20.000 habitantes, Ardales, Benahavís, Monda, Cortes de la Frontera, Archidona, Casa Bermeja, Alora, Cómpeta y Torrox, en los que las personas interesadas han aprendido a hacer gestiones con su ayuntamiento a través de Internet y han obtenido su certificado digital. Nicosia. En Nicosia se ha puesto en marcha un servicio de impuestos telemáticos, cuyo objetivo principal ha sido consolidar registros de comercio, de manera que el contribuyente pueda gestionar sus deudas y obligaciones online. También se ha creado una website para comprobar el estado de las obligaciones fiscales, pagar online los impuestos e introducir un sistema GIS para vincular las bases de datos con mapas geográficos. En la Universidad de Sfax se ha creado la herramienta eUniversidad para estimular el uso de las nuevas tecnologías entre el profesorado y los estudiantes. eUniversidad está basada a su vez en dos pilares estratégicos, el desarrollo del e-learning y la administración electrónica, conformando un uso mucho más efectivo de las TIC. En Líbano se ha impulsado una plataforma de servicios electrónicos. El reto es fomentar el uso de Internet entre los ciudadanos para la gestión de sus asuntos públicos. Para ello se ha creado una plataforma online y catálogo de servicios disponibles para realizar vía telemática. En Palestina se ha habilitado la herramienta One Stop Shop o Ventanilla Única, que permite mejorar la relación entre los usuarios y la administración, interactuando a través de una infraestructura de cooperación y del intercambio de datos y la información necesaria para ejecutar los procesos administrativos tanto para el personal de la universidad como para los estudiantes. De forma paralela a estas actuaciones se han sumado diferentes acciones de sensibilización, formación y capitalización de los resultados del proyecto, orientadas tanto a representantes políticos y personal técnico de las administraciones, como a la ciudadanía en general, y que, de manera conjunta, han pretendido sensibilizar y estimular en una nueva forma de hacer gobierno a través de las herramientas que las nuevas tecnologías ponen a nuestra disposición. Creo que nos podemos sentir satisfechos por los trabajos de coordinación de la Diputación de Malga como jefe de fila en el proyecto OpenWIN. Trabajos de coordinación que se han desarrollado de manera eficiente desde el Servicio de Recursos Europeos encargado de la gestión administrativa y financiera y desde el Servicio de Nuevas Tecnologías encargado de la ejecución técnica del proyecto. Este proyecto europeo está integrado en el Programa de Cooperación Transfronteriza Cuenca del Mediterráneo, en el que han participado cinco socios pertenecientes a cinco países de ambas riberas del Mediterráneo que ha contado con un presupuesto próximo a 1.800.000 euros, ha tenido como objetivo principal promocionar nuevos modelos de gobierno garantizando la participación ciudadana en la toma de decisiones a través de las nuevas tecnologías. Por tanto, todo un acierto haber conseguido fondos de la Unión Europea para este importante proyecto con el que hemos conseguido no sólo avances importantes en materia de gobierno abierto y administración electrónica, sino que además, vías, estrechar vías de colaboración, de cooperación entre los países de la cuenca del Mediterráneo. Todas estas actuaciones del proyecto OpenWin, que cuenta con un presupuesto de casi 1.760.000 euros, se cofinancian por la Unión Europea en un 90% a través del Programa Cuenca Mediterránea. Este programa subvenciona proyectos de cooperación que contribuyen al desarrollo económico, social, medioambiental y cultural del área mediterránea. OpenWin. Por un gobierno abierto a la ciudadanía. Este vídeo ha sido realizado gracias al apoyo financiero de la Unión Europea a través del Programa de Cooperación Transfronteriza Cuenca Mediterránea.